Y acá estamos con más programa y vamos a seguir con una gran profesional, Laura de Mini. Contanos un poquito quién es. ¿Quién es? Bueno, ella es modelo, sí, conductora, modelo de Miss Universo de 2003. ¡Wow! ¿Qué trayectoria? Sí, la verdad que sí, estuvo también en México haciendo cosas internacionales para diferentes marcas, conduciendo también en otros años el famoso programa El Garage, pero en este caso nos viene a hablar de su obra de teatro T a las 5, que está siendo furor en la ciudad de La Plata. Empezó cuando vos no viniste aquellos días anteriormente, presentamos, que se estaba presentando en Villa Elisa y City Bell, agotó entrada y venía para mayo a espacio 44 con su obra acá en La Plata, también agotada, increíble. ¡Ay, qué genial! Así que nos estuvo contando también cómo empezó un poquito esta idea, cómo pasó de esta parte de actriz y un poco de cine también, a meterse en la parte de producción que uno cree que es fácil, pero para nada, ¿no? No, no, no. Hay que estar en todos los detalles, hasta en el mínimo. Cuando decís, ah, una plantita, sí, hasta la plantita te tenés que dar cuenta que falta en escenografía. Así que vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Dale. Allá vamos. 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 Y estamos con Laura de Meli. Bienvenida, Laura, arriba del telón. Bienvenida a La Plata también. Muchas gracias. Un poco desconociendo si estás acá viviendo. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo soy platense. Nací acá, pero bueno, la vida nos ha llevado a ir-venir, pero actualmente sí, sí. Vivo en City Bell, acá cerquita, ya hace casi nueve años. Bien. Ah, bueno, ya adoptada por La Plata. Sí, sí. Habría mucha gente, ¿no?, que viene también de afuera y... Sí, yo, como te digo, por ahí es como que siempre me sentí platense y cuando tuve la oportunidad de vivir afuera, más jovencita, ¿no?, yo en otra, hace unos 20 años más o menos, ya fue como decir, tenía que definir ese momento. Y tira mucho la familia, tira mucho, viste, dos aspectos. En ese momento decidí por quedarme, como muchos eligen vivir afuera, que también está perfecto. Tengo hermanos afuera. Nosotros somos cinco y tengo a los dos menores viviendo en Europa con sus familias y su vida, pero los tres más grandes estamos acá. Es como que nos tiró la mamá. Bien, perfecto. Y sí, siempre termina por tirar esas cosas que nos terminan de llenar, ¿no? Es así. Bueno, Laura, una amplia trayectoria también de años, como para resumirle un poco a la gente, actriz, actriz musical, ¿no? Sí, con todos esos años. Con todos esos años. Con todos esos años. Sí, sí, siempre. La construcción es muy linda, a mí me gusta siempre. El teatro, bueno, yo estoy de cine en un comienzo, luego me pasé al teatro y lo que es conducción empezás como a probar y a intentar otros caminos que quizás te divierten un poco más o también utilizás recursos que utilizás en teatro porque también se usa mucho. El cine es muy distinto, pero son, a mí me apasiona el cine y el teatro realmente y el tema de conducir un evento o poder llegar a hacer reír, que es en esto de que a nosotras nos compete hoy con el tema de la obra y el teatro, es hermoso. Bien, me encanta. Y aparte, hablando un poquito de la conducción, digo, es otra cosa, te podés mostrar un poco más, ¿no? Sí. No deja de ser como algo también, no jugado, pero como jugás. Sí, porque no estás desde un personaje, es como más un stand-up, sería, ¿no? Pero claro, con la temática que sea el evento, que está bueno, y es lindo porque se pasa rápido y si te divertís, o tenés duplas buenas, a mí me pasó a estar con compañeros que también pegás la misma química, la misma onda y pasás a menos, un trabajo a menos. Eso es lo ideal. Sí, es lo mejor. Vos lo sabrás. Sí, de hecho estaba recordando justo también que cuando a veces no tenés química es como bueno sí, pero bueno, hay que estar preparada para todo. Sí, obvio, abierta, ¿no? Laura, nos metemos en esta parte de cómo cambiaste del cine, conducción, a meterte en el teatro, estás produciendo la obra de ARA 5, ¿no? Sí, estamos muy contentas porque es una obra, bueno, es mía, yo la escribí. Yo empecé mucho escribiendo unipersonales, que hice acá mismo también en La Plata y en Buenos Aires en Paseo de la Plaza, ya por el 2012, 2015. Después obviamente que idas y vueltas, en el medio fui mamá, en el medio tuvimos la pandemia. Y bueno, uno vuelve siempre a lo que ama hacer, ¿no? Y si bien yo no soy dramaturga, siempre escribo cuando tengo esa pulsión o esa necesidad de contar algo, ¿viste? La pandemia nació Teala 5, ya la tenía como boceteada, pero era muy distinta, muy distinta a lo que es hoy día. Es una comedia de enredos, es algo para realmente, para que el público disfrute ese rato. Son 55, 60 minutos a veces, cuando van despacio con el texto, son 60 minutos. Pero cuando se aceleran y van nerviosas, yo atrás digo, vamos a terminar antes. Pero bueno, son cosas técnicas que es lindo que ese tiempo sea para divertirse, para que la gente se abstraiga un poco de la realidad, que siempre nos cuesta arrancar todos los días, todos tenemos nuestras dificultades, pero es algo lindo y la verdad que se ha tomado muy bien este año. Qué bueno, lo vimos, estuvimos haciendo la publicidad, primero cuando estuvieron en Villaliza, en Citibel, ahora agotando la plata. Es fácil, 44, felicitaciones. Sí, con Dani Dismondi, que es un amor, él siempre nos recibe con las puertas abiertas. Mi equipo, yo por supuesto que no estoy sola, soy un pequeño motor que comenzó con esto. Ana Marcos y Gabriela King, que son actrices en las dos más importantes de este Teala 5. Y la verdad que llevan en hombro a hombro conmigo todo lo que es, porque producir teatro independiente es difícil, la difusión, por supuesto, siempre ayuda. El boca a boca también, pero el teatro siempre hay que empujarlo, ¿no? Siempre, no es lo mismo que, claro, por ahí la tele tiene otra difusión, es como que te inmortaliza y siempre podés volver a verla, pero el teatro de César, ninguna es igual y la verdad que las chicas lo disfrutan y se han puesto al equipo junto con Caro Simonetti, que nos hace las luces y sonidos de Ahora en Espacio, todas las pilas. Y eso está bueno. ¿Cómo te encontraste produciendo? Vos decís, escribías, dices esta parte de atrás, pero esta otra parte de atrás que para mí es amplio. Es un montón. Uno dice, bueno, producir, bueno, prende atrás la idea, hace irla, pero hay, son muchas cosas. Son detalles, sí, desde lo más pequeño, que vos decís, bueno, las flores para que estén en escena, las masas, porque las chicas se comen también en la obra, es tan especial. Detalles hasta escenografía, ver, consultar, presupuestos, las gráficas, el banner, los proyectos, es un montón de cosas, las redes sociales, pero se hace. Yo la verdad que no es lo que más disfruto. El tema de la producción. Es el proceso, lo que nos encanta es el resultado. Es soltado. Te querés subir a escena, sí. O ver ya a las chicas en escenario. Este año yo le hice una adaptación. Esta obra ya funcionó en el 2021, que la alargamos. También estuvimos en Espacio, en ese momento estuvimos en Doble T, también. Estrenamos en Doble T, si no recuerdo mal, en el 2021. Y después hicimos Estados Alteratres, con la misma compañía, otra obra también escrita por mí, que funcionó muy bien. Yo actuaba también con ella. Y este año, bueno, dijimos, no sé, fue como que esta obra siempre nos había muy reducido, siempre había sido bien recibida. Y a mí me seguía dando vueltas el final. Entonces hice una adaptación. Y otro personaje, un poquito más nomás. Mi participación son 15 minutos de 60 de la obra. Pero es como que funciona, y gracias a todas las devoluciones y las críticas constructivas, que siempre se necesitan y se toman, funciona como refrescando un poco y quizás la monotonía de dos personajes que no se van de escena. Viste que en una obra muchas veces entra uno, sale otro, son muchos personajes. Ellas entran y no se van de escena. Entonces, al ingresar al tercero, se generan más intrigas hacia dónde van. Esta historia de estas dos amigas, se podría decir. Hay que agotar también en otros lugares. Vamos a ver si hay opciones. Y por suerte, bueno, en Villaliza siempre nos reciben muy bien. Hay opciones en Berizo, que también las chicas las habían contactado. En Buenos Aires yo tengo algunos hilos de los cuales podemos tirar. Pero vamos a, la idea era disfrutar. Y como siempre les digo a las chicas antes de salir a escena, es, hagan de cuenta que es la primera vez. Viste, siempre tratar, porque siempre esa adrenalina la tenés, pero que piensen que es la primera y la última. O sea, porque vos no digas, no, me quedan cuatro funciones, voy a medio. No, no. El público es nuevo. Siempre. Siempre se renueva. Y si fueron a ver otra, quizás, viste, los fieles y los fieles familiares que siempre reinciden, y por ahí van una o dos funciones, es genial cuando vuelven porque, ah, salió diferente, porque salió mejor. Es siempre darlo todo. Siempre hay algo nuevo para ver. Sí. Bueno, me encanta, Laura. Recordamos entonces que funciones ha votado por el momento, ¿no? En lo que es mayo, espacio 44. Sí, por el momento sí, pero sí, pueden obviamente, nosotros todas las novedades las subimos obviamente al Instagram de Teala 5, obra de teatro, que ahí mismo van a estar las fechas, cuando vamos a regresar, el tipo de ventas de entradas, esta vez hizo por alternativa, pero también se puede hacer por taquillo, o sea, eso es para reservar, para ser más organizado, y ya saber más o menos el cupo de gente que tenés. Pero seguramente se haga de esa manera, o también telefónicamente, o sea, toda la info va a ir ahí mismo. Ahí mismo, al Instagram. Así es. El que no falla. Ahí se nos falla. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu compañía. A vos, Mariana, muchas gracias. Y bueno, por ahí nos encontramos en otro momento. Sí, estás más que invitada, así que si te conviene, te conviene, te voy a venir a buscar, ¿eh? Bueno, dale, sí, sí, vamos, vamos, ponerte en el telón. Cómo no, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Laura. Nosotras seguimos con más programas. Hermosa nota, me vi yo misma, ¿viste? Como sentí por un momento lo que sentía mi Micha, que ella dijo, me siento que canso a la gente, que estoy de este lado, de este lado, de la cámara, de todos lados. Bueno, hoy me tocó a mí, pero súper espontánea. Me enganchó, ¿eh? Estoy para cuando vuelvan, o para conseguir entradas, ir a verla. Sí, la verdad que sí, a mí también me atrapó, así que estaría bueno. Bueno, perfecto, ahí iremos entonces, dale. ¿Dónde vamos, Micha, este fin de semana? Agenda. Agenda. Hoy y mañana, por supuesto, con el video puede estar, va a estar Gabriel Rolón, un gran conocido psicólogo, psicoanalista, y por supuesto, estar en teatro tiene más de 250 localidades ya agotadas, de 150.000 espectadores, lo fueron a ver, la verdad que es un éxito, con su obra Palabra Plena. Es un éxito la obra, así que les súper recomiendo que vayan a irla a verla, en el Coliseo Puesta, hoy a las 21.30, y mañana, sábado, a las 19 horas, y después tiene otra a las 21.30, así que ya vayan a sacar las entradas, que deben quedar las últimas, en plateanet.com, y por supuesto en el Coliseo Puesta. Perfecto, me encanta, y aparte que Rolón estuvo también hablando con Tini, no sé si lo viste, tocando esos temas bastante cercanos y sensibles, así es. Me encantó. Adiviná quién tengo acá cerca, mirá quién apareció. Vamos a llamarla para no robar cámara, ¿podés venir, por favor? Sí, sí, por favor. Se está arreglando, se está arreglando, pero no va a zafar de ahí. No, no va a zafar. Así cuanto más tarde, más tarde llegás, ¿eh? Sí, 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 sí. Mirá, es. Sí, mirá, es. Ah, bueno. No, no, olvidate, volvemos a comunicar lo de Rolón, que como te decía, estuvo hablando con Tini de temas muy sensibles, y también está bueno que lleve al teatro ese tipo de conversaciones, para que todo el público esté mirando, ¿no? Tal cual. Porque si bien él está mucho en redes y todo, está bueno también que se acerque al teatro, para llegar a que esas personas que por ahí no consuman tantos redes y escuchen. Ahora vos decís, quiero una charla con Rolón, y es difícil. Así es. Es difícil. Entonces vos lo vas a ver al teatro y ya estamos, ya te vas renovado del teatro. Tal cual. Te vas con la mente ahí acomodada, con las ideas acomodadas. Sí, sí, con todo. No sé. ¿Te acomoda la idea, Rolón? No, yo creo que te la desacomoda totalmente. Bueno, vamos a repasar las redes. ¿Te parece que arriba del telón está ahí? Ahí va pum para arriba. Pasamos a 4x4 Deportivo, que acá la tengo también, de paso. Acá la tengo, ya más te traigo. Tengo ganas de pelearla, estoy tratando de hacer tiempo para que aparezca. Pero vamos a decir las redes de arriba del telón, para que cualquier cosa, obviamente, se contacten con nosotros, y les vamos a hacer notas. Siempre repetimos que podemos ir, pueden venir también acá, donde nosotros grabamos. Y también por Zoom, porque si están en alguna otra parte del país o de la ciudad, podemos coordinar notas por Zoom. El Instagram de arriba del telón es arribaeltelón.lp. Así es, súper fácil. Y todas las notas también subidas a YouTube en arroba, así es, arribaeltelón.tv. Así es, me encanta. Bueno, yo la voy a agarrar. Pero vamos a tratar de ir, la próxima la agarro. Vamos a una pequeña tante y después se van a enterar. Gracias. Gracias.